¡Suscríbete al canal! Es lo que dijeron, es obvio que si aumenta la cantidad de mercadería, tiene que bajar el precio. Después hay una relación entre la tasa de interés y el rendimiento de los bonos, en términos nominales, el precio. Subir la tasa de interés tiene que bajar el precio, no lo vamos a explicar acá. O sea, había dos motivos por los cuales los bonos tenían que... Ahora, esto le puede pegar a los bancos, que es lo que pasó en las acciones. ¿Por qué le pega al conjunto de la economía? Porque dice cosas tremendas, como que si vos no gastás los dólares que tenés acobachados, ahorrado, atesorado, la palabra que quieras, la economía no va a poder crecer nunca porque no hay liquidez. Una de las fuentes de expansión de dinero es el crecimiento a través del crédito. O sea, cuando vos vendés dos autos por mes, necesitas una cantidad de dinero. Vendés 10, otra cantidad de dinero, ¿por qué? Entonces, ellos cerraron todas las canillas de expansión de dinero, salvo la que viene por el sector externo. Te traigo dólares, cambiámelo, me dejás los dólares a mí y te llevas pesos. Y la economía se va a tener que empezar a mover con los dólares que tenés guardados para pagar las despesas, esto, aquello. Es ridículo. Porque vos estás desahorrando para tus gastos corrientes cuando tus gastos corrientes tienen que salir de tu ingreso corriente, de lo que vos vivís. Que vos digas, mirá, yo con lo que gano en un mes no me permite comprar una casa, es lógico. Entonces, vas buscando, juntando puchitos y un día compras la casa. Pero no te la comes tu casa, ahí vivís, es una inversión. Si vos tenés estos puchitos que guardás para el pan, para las despesas, para no sé qué, evidentemente eso no funciona como sistema. Eso le pega al conjunto de la economía. No saben economía. No es que solo no sabe vestirse. Vos decís, bueno, mirá cómo junta la zapatilla con nadie, le enseña. El problema es que no sabe economía, ni él ni el ministro.